A ti, Marín, dedo pingüe Tengo una foto de ti Que beso cada noche antes de dormir Está media rota y se está borrando Con tantas lágrimas que estoy derramando Es todo lo que me queda de tu amor Sí, fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Aún yo guardo de tu amor Fotos y recuerdos Tengo tu melodía prendida en mí Fotos y recuerdos Desde aquella noche que te conocí Fotos y recuerdos Solo quedan, solo quedan canciones Y muchos recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Y lo demás son lamentos Hola, ¿qué tal? Un par de tragos Y que viva el amor Hace solo un instante éramos dos extraños Que se estrechan las manos y comienzan a hablar Ahora tú y yo sabemos que nos pertenecemos Que se hace de tu cuerpo yo la voy a saciar Te vas a saciar de mí más allá de tu alma Donde ya las palabras no tendrás que decir Te vas a saciar de mí más allá de tu cuerpo En la cama con fuego sin principios ni fin Vas a venir conmigo, tú vas a venir conmigo Vas a venir conmigo, te voy a saciar de mí Tú vas a venir conmigo, tú vas a venir conmigo Vas a venir conmigo, te voy a saciar de mí Vas a venir conmigo, te vas a venir conmigo Te vas a venir conmigo, te vas a venir conmigo Donde tú quieras mi amor, te voy a regalar todo mi amorcito Vas a venir conmigo, te vas a venir conmigo Haremos el amor de noche y me diga Y a cada randito Vas a venir conmigo, te vas a venir conmigo Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú te vas a venir A gozar de lo bonito Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero empezarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorado